En este momento el dispositivo nosotros lo tenemos distribuido en esos siete campos santos y contamos con un aproximado de 400 agentes para darle cobertura tanto a las posiciones fijas que tenemos al interior en las entradas de los cementerios y también en los diferentes perímetros y rutas que la comunidad, que la población, que la ciudadanía hace su recorrido para llegar a los distintos campos santos. Gracias. Gracias.